Este es Siloé de Cine Fundación Marló para Don Antero, en la Recocha del Barrio Ortiz, aquí en el Pascualito, en Siloé de Cali, Colombia, este miércoles 7 de marzo de 2018. Aquí tenemos el mundo que por ocho días se vació. Este es Siloé Cine Fundación Marló para Don Antero, en la Recocha del Barrio Ortiz, acá en el Pascualito, en Siloé de Cali, Colombia. Volvió otra vez el Albitromina, ahora ocho días y todo otro señor. Este es Siloé Cine Fundación Marló para Don Antero, en la Recocha del Barrio Ortiz, acá en el Pascualito, Vino, Vino, Pascualito, Rica, Pascualito Siloé Cine Fundación Marló Tolsa Siloé Cine nuan Siloé Cine Fundación Marló Al orco, gol. La recocha del Pascuali. O sea, la recocha del Barbie Ortiz acá en Sinovén.